Sí, estamos contentos. Por final hemos jugado un buen juego como equipo que hemos compartido el balón, hemos disfrutado, pero todavía solo es un partido y hay que jugar domingo y a ver qué pasa. Estamos contentos, pero hay mucho más enfrente. Después de los dos partidos, de las dos derrotas, ¿llegabais este partido con más ganas de ganar? Sí, claro. Hemos intentado sacar una allí, pero ahora el trabajo es que ganamos dos en casa, como siempre, y volver a Lleida. Pero hemos ganado el primero, ahora nos toca domingo. ¿Qué te ha parecido la ficción? Increíble, increíble. La verdad fue muy divertido jugar enfrente de ellos y ojalá que vienen mismo o más domingo, porque sin ellos no sé si se disfruta lo mismo. Bueno, ya el domingo, ¿cómo te planteas tú hoy día? Yo, personalmente? Bueno, normal. Ojalá que podamos jugar lo mismo y disfrutar como equipo y no ponemos presión porque creo que ahora hemos ganado un partido difícil hoy y a ver qué pasa domingo. Si jugamos como hemos jugado hoy, va a ser difícil para ellos que salen de aquí con una victoria. El que Cáceres quiere va a un testo. ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres!